Con un ambiente positivo y con gran disposición al diálogo, avanza la concertación del texto final del proyecto de reforma laboral entre el Gobierno Nacional y los representantes de gremios y sindicatos del país. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, agradeció a los integrantes de la Comisión de Concertación y reiteró que en el proyecto se contempla la defensa de los derechos de las y los trabajadores. Reiterar la voluntad y la decisión política que tiene la mesa de concertación para efectivamente plantearle al país los elementos centrales que necesitamos y que estamos recogiendo para el cambio de Colombia. La reforma laboral y pensional debe ser concertada en el seno de la Comisión. Y estamos haciendo un esfuerzo para que eso se convierta en una realidad. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, señaló que este proyecto también va a beneficiar a los empresarios nacionales y pidió que el debate se dé con argumentos y no con falsedades. Esta reforma laboral que va a dignificar la vida del trabajador, propiciando contatos más estables, recuperando las horas extras y nocturnas que algún presidente nos quitó, va a estimular que hayan mejores ingresos a los trabajadores de Colombia y en consecuencia aumentará el consumo, lo que quieren los empresarios. Se espera que la erradicación de este importante proyecto sea el próximo 16 de marzo, en el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso de la República.